Música Ayuda, está muy pesado Amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy en el parque de inflables más grande del mundo y es en Zalandia Pero obviamente no vine sola Está muy lindo Y el día de hoy les voy a hacer un tour de todo el parque Pero antes se los voy a enseñar como más de lejitos y de la parte de arriba porque se ve mejor Y después me van a acompañar a jugar Vamos Bueno, vamos a empezar por acá y son dos resbaladuras y caes en una alberca de que toca Ahora vamos con mi favorito Este es uno de caída libre O sea, increíble A mí me encantó Y tú subes por esas escaleras Llegas ahí y caes en ese conocilloncito que cuando caes sube una colacina literalmente Ese fue mi favorito pero tú tienes que tener cuidado y obedece lo que tendrían las autoridades porque a veces porque tienes que caer así Y esta es una zona donde puedes jugar con esas pelotas indicables de la calle Allá hay como un tipo trampolín que alguien salta donde está Toni y alguien salta y rebota Luego por allá hay una resbaladilla muy grande Allá hay otra más chiquita y ahí ese fue el que más me gustó hacer porque tienes que como subir en estas como rampitas y pero te cuesta mucho pero yo me quité los calzotines y lo logré Bueno, para la calle de Andrés de pelotas como ven ahí está aquí y hay como unos minutos 30 minutos y está hasta acá uno se diga hasta el otro está cool Yo nunca logré llegar al otro extremo la verdad pero está divertido Luego ahí hay como una zona de como palitos inflables al fondo hay unos inflables que por las partes de acá son como para subirse y está muy padre y está muy padre y está muy padre para que ya no se puede caer porque no se puede caer en la sala de empalón miren y en la parte de arriba hay un montón de mesitas donde ustedes prefieren comer está muy cool para los papás que quieran ver a sus hijos que están por el parque no se ve y acá es una baladilla y ahí hay como unos triangulitos raros eso fue todo el tour de Inglalandia uno que está padrísimo aparte lo más cool es que es un parque 100% inflable así que ahora acompáñenme a jugar a todos los juegos Chicas miren esto es un parque de caída libre acompáñenme a aventar y cuando te tiras sientes que te va a doler pero luego se siente una gelatina en tu infierno oigan este la caída libre está increíble me encanta amigos aquí hay unas baladillas gigantes acompáñenme a subirme oigan vean este juego es de que tienes que escalar así como lo hacen y tienes que llegar hasta arriba pero es imposible porque te resbalas un montón y hay tres niveles el primero está bajito el segundo medio y el tercero ya está muy alto y yo no puedo ni hacer el primero pobre cosita fea y Voy a hacer el último intento y si no ya me rendiré ¡Supéralo, Nexo! No pude, chiquillos Yo no me voy a rendir con eso Así que me voy a quitar los calcetines A ver si así se lo ve O sea, no llegué pero por lo menos se logró ir un poquito más arriba Nunca pensé que llegaría tan lejos Miren, hay estas burbujas gigantes Nos vamos a meter a ver Ayuda, está muy pesado Yo era la bola Yo era la bola ¡Suscríbete al canal! Te rezo a ver si me quedaste, ¿verdad? Sí No, es que no sirvo para esto Miren, esto es como una guabota Y ahorita me van a brincar a ver si salgo volando Miren, la bola Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy, yo me divertí un montón, la verdad es que estuvo super padre. Todos los juegos y todas las actividades están increíbles. ¿Te gustó, Piku? ¡Nos olviden de sonreír! ¡En mi gran like! ¡Suscribanse! Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video mío. ¡Nos olviden de sonreír! ¡Adiós! Díganos a todos los que aparecieron en este video, ¡Nos olviden de sonreír! ¡Adiós!